Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias sangre en que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro me decidí Acércate y decirte cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano y eh, eh, eh Sentí este no sé qué No sé qué del que tanto hablé No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez Así para amarte Así para amarte Así para amarte Así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no No, no, no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo La chica cumbia La última parte Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano y eh, eh, eh Sentí este no sé qué No sé qué del que tanto hablé No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez Así para amarte Así para amarte Así para amarte Así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Si no quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez Así para amarte Así para amarte Así para amarte Quiero volver a besarte Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!